Ahora si comenzamos esta última parte, de hecho en Mendoza estuvimos en la fiesta de los trabajadores municipales del departamento Las Heras, donde volvieron a reclamar por su situación laboral. El día del municipal es el 8 de noviembre, pero nosotros lo festejamos un día como hoy día, que es el 29 de noviembre, por una cuestión económica que todos sabemos lo que nos ha golpeado la economía en la Argentina en los últimos cuatro años. Nos ha hecho destrozos en la economía familiar, han sido terribles los aumentos tanto de servicios como de insumos. Vos vas al supermercado y no te alcanza, un empleado municipal hoy día tiene un básico de 8.200 pesos, en el cual con mucha suerte cobra por unos adicionales que hoy día podemos llegar a lograr a través de un consenso entre el sindicato y el Poder Ejecutivo para que el compañero municipal tenga un salario no digno, porque realmente no llegamos ni al mínimo vital y móvil. Entonces nuestra depresión salarial se refleja en la inflación altísima que tenemos hoy día en la Argentina. Lamentablemente hoy día no nos alcanza, lo que nos den tampoco nos alcanza. Bueno, estamos en tratativas con el Poder Ejecutivo hoy día de ver una mejora salarial, la cual todavía no se refleja. Hoy día no podemos hablar de porcentajes, ni de bonos, ni de nada, porque no hay nada, realmente no hay nada, no lo han ofertado nada y nosotros hemos pedido y no hemos tenido respuesta todavía. La fiesta de los empleados municipales tuvo lugar en el Estadio Polimeni en Las Heras. El sindicato reclamó para cambiar la actual situación laboral de los trabajadores, hoy complicada porque los sueldos están deprimidos y los aumentos salariales son bajos. Acá en Las Heras tenemos un diálogo con el Poder Ejecutivo en el cual nosotros lamentablemente tenemos que esperar a que se conformen las partidas porque tampoco nosotros vamos a salir a decir que queremos un 50% porque es algo que no lo van a dar, realmente no lo van a dar. Pero necesitamos un aumento salarial para el compañero municipal que tiene un sueldo muy deprimido, quizás el más bajo de la Argentina. El sueldo de los municipales en la Argentina es el más bajo, hasta estamos por debajo de la línea de la pobreza y esto nadie lo dice. Nadie lo dice y bueno, lamentablemente hoy en día estamos obligados a esperar una respuesta del Departamento Ejecutivo, nosotros hemos pedido una variedad de ítems, de mejoras salariales en el cual estamos negociando, estamos hablando. Tenemos un buen diálogo con el Departamento Ejecutivo, pero todavía no tenemos certeza sobre lo que nos pueden llegar a dar. Entonces no podemos anunciar nada en esta fiesta, que siempre el Intendente ha venido, hoy día por problemas de agenda no pudo venir y lamentablemente no hemos podido hacer anuncios, como siempre se ha hecho. Lamentablemente ha sido un año, para todos los ámbitos ha sido un año nefasto, económicamente hablando, inflacionariamente hablando también, porque ha sido una inflación del 54%, nosotros hemos tenido un aumento del 30% y la inflación ha sido del 54%, entonces nosotros estamos por debajo del 24%, entonces estamos esperando un resarcimiento económico que nos acerque a paliar la inflación que hubo. Unidos en el reclamo, pero esperanzados, con un cambio en su situación actual, los trabajadores junto al sindicato festejaron su día, augurando mejoras para el año 2020 y con buenos deseos para este fin de año de paz y unión familiar. Lindo, 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 la verdad que lindo, es la segunda vez que tengo ya la fiesta esta y hermoso, por lo menos estamos pasando lindo, ¿qué te puedo decir? Yo he entrado hace poco con la gestión esta y bueno, gracias a Dios estoy en planta y bueno, estoy contento porque estoy pasando un buen momento ahora, tengo trabajo que es lo más importante, así que bueno. Saludo a todos los compañeros municipales, gracias a Dios que somos muchos los que estábamos contratados y bueno, ahora estamos en planta permanente y bueno, saludos a todos y bueno, que tengan un feliz año nuevo y estamos contentos porque estamos todos bien acá, una fiesta linda, como te digo, la hemos pasado lindo, la estábamos pasando lindo y bueno, vamos a ver que, ojalá no ha ganado ningún premio todavía, pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si ganamos algún premio, eso es lo más lindo. Estamos pasando fantástico en la fiesta del Día del Empleado Municipal, gracias al sindicato SUTRAN, que todos los años hace esta fiesta hermosa para todos los compañeros, sin importar el color político, hace una integración fantástica y la pasamos hermosa, la verdad, disfrutamos en familia y para eso se trata, la familia municipal, la familia de cada uno de los empleados, fantástico, hermosa la fiesta. Te vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás no quisiste valorar. Desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que tengamos una respuesta del Poder Ejecutivo para que podamos empezar el año dignamente, un sueldo digno necesitamos los municipales, que no depende tan solo del sindicato, nosotros podemos hacer todos los reclamos posibles, que ha habido y por haber, el Departamento Ejecutivo hoy día tiene la palabra. Feliz Día del Municipal, sobre todo a los compañeros que tanto se esfuerzan, y un feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias por haber confiado en nosotros, y si nos hemos equivocado, pedimos perdón, pero siempre nosotros tratando de ayudar y defender al empleado municipal. Muchas gracias.